Buenas tardes a todos. El día de hoy empezamos con lo que es el coloquio de investigación correspondiente al mes de octubre, en el cual vamos a hablar del tema acerca de si es posible realizar investigación en videojuegos. El expositor en este caso va a ser el profesor Hernán Quintana, el que justamente es docente de la carrera de Ingeniería de Sistemas, y justamente es el profesor encargado de programación de videojuegos y también de otros cursos importantes en la línea de ingeniería de software. Hernán, te doy el pase para tu exposición. Buenas tardes chicos, chicas, mi nombre es Hernán Quintana, como comentó el profesor Juan, yo soy docente de la carrera de Ingeniería de Sistemas, del área de Ingeniería de Software, y bueno, y en este momento también estoy a cargo del curso de programación de videojuegos, curso que bueno, que es un curso nuevo entre la carrera, se ha comenzado a conectar desde el ciclo pasado, y está trayendo bastante buenos resultados, ¿no? Bueno, antes de comenzar, quería agradecer por la oportunidad, ¿no? Al profesor Gutiérrez, a la carrera, de poder tener también esta plataforma para poder difundir, ¿no? Lo que es la investigación en videojuegos, ¿no? Un campo, digamos, bastante interesante, con una industria en crecimiento, y que da bastantes oportunidades realmente. Entonces, la idea es un poco, con esta presentación, mi objetivo es que se pueda tener una guía, especialmente para los chicos o las personas que desean incursionar en este mundo, y para poder generar mayor conocimiento, y poder también, este, ¿por qué no, pues, fomentar lo que es esta industria dentro de nuestro país, ¿no? Bueno, como comentaba el profesor, bueno, en mi caso, en cualquier momento pueden hacer preguntas, si desean por el chat, al final igual voy a dar tiempo para preguntas y respuestas, pero si desean alguna pregunta sobre un tópico específico, de repente que se esté tocando en ese momento, la verdad, he intentado de poder resolverlo, ¿no? De poder responder la inquietud, ¿sí? Entonces, bueno, el tema del que va a tratar hoy día es si es posible realizar investigación en videojuegos. Los videojuegos, digamos, estamos en el año 2021, ninguno de nosotros creo que es totalmente indiferente a este tipo de forma de entretenimiento, así que quizás lo novedoso de esto es ver si de repente hay capacidad o si hay la oportunidad de poder realizar algún tipo de investigación en este, dentro de este ámbito, ¿no? Entonces, primero lo que quería arrancar, un poco con la motivación, pues, este, que tengo, ¿no? Que muchos de nosotros hemos tenido en cuanto a lo que es videojuegos, ¿no? No sé si ustedes ven, bueno, esta es una imagen, bueno, les he dejado el link, este, luego de repente les puedo compartir la presentación. Sí, yo me acuerdo cuando era niño, bueno, si bien es cierto, uno podía, pues, este, ya existían, pues, algún tipo de consolas de videojuegos, bueno, yo soy de la época, bueno, cuando era bien niño, Nintendo, Super Nintendo, ¿no? Pero no todas las personas, pues, teníamos la capacidad de poder tener este tipo de dispositivo electrónico, ¿no? Entonces, lo que a mí me gustaba era enrollando papel, ¿no? Este, poder diseñar, construir juegos, ¿no? Que luego yo lo podía compartir con mis amigos, ¿no? Entonces, con papel enrollado, ¿no? Yo lo iba desenrollando y en el papel había una pista y la persona tenía que decidir por qué carril, ir, ir, este, bueno, iba el carrito, ¿no? Acá hay una versión que he encontrado, la verdad que busqué en internet algo similar, ya obviamente hay cosas muchísimo más sofisticadas, ¿no? Acá encontré, pues, un juego similar que sigue el mismo principio, ¿no? De papel enrollado, solamente que ya más, digamos, este, más detallado, ¿no? Más trabajado, utilizando un motorcito para que el papel enrollado pueda, digamos, este, irse desarrollando de manera automática, pero, pero es un juego, ¿no? Y es un juego muy entretenido, de hecho. Entonces, muchos de nosotros que entramos en la carrera o que seguimos una carrera de computación tuvimos como, no sé si como objetivo necesariamente, pero nos picó el interés de las computadoras por el hecho de los videojuegos, ¿no? Porque donde estaban los videojuegos y el gustarnos los videojuegos también, este, nos picó la curiosidad de saber cómo se hacen los videojuegos, ¿no? Y es así donde uno poco a poco, pues, fue agarrando curiosidad y pudiendo, pues, este, tener, investigar un poco más en varias tecnologías que se hacen los videojuegos. Supongo que esa es la historia de muchos de nosotros, ¿no? Entre los que me incluyo. Ya posteriormente, ya cuando uno desarrolla su carrera profesional, comienza a descubrir que la computación, pues, es un mundo muy amplio y comienza ya a dedicarse a distintos otros tipos de, digamos, de áreas de dentro de la computación, pero aún así siempre, en muchos de nosotros persiste, ¿no? De repente como un hobby, en un primer momento, o en algunos, de repente, los más afortunados ya de forma más profesional, el poder dedicarse, ¿no? A poder construir videojuegos. ¿Sí? Entonces, hoy día va a tratar un poco de esto. Como les comentaba el profesor Gutiérrez, yo soy profesor de la ingeniería de software, soy de profesión ingeniero de software, entonces, voy a hacer un disclaimer inicial de que la charla va a estar orientada a la ingeniería de software, ¿no? Si bien es cierto, es desarrollo de videojuegos, pero desde el enfoque, pues, de un ingeniero de software, ¿no? Los videojuegos tienen distintos enfoques, no se pueden ver desde un enfoque más de un comunicador, de un psicólogo, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero, bueno, debido un poco a mi expertise, pues, el enfoque que le vamos a dar a esta charla es dentro de lo que es ingeniería de software, orientado, pues, a lo que es la construcción de un videojuego, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a comenzar un poco con la importancia, ¿no? Este, con la importancia de los videojuegos en la sociedad actual, en el mundo, ¿no? Ustedes saben que el mundo ha cambiado en los últimos años, entonces, es importante saber dónde estamos, ¿no? Bueno, siempre les voy a mostrar algunas imágenes de los juegos que más me han marcado en toda mi vida. Este es uno de los primeros juegos que, no es el primer juego que jugué, pero, digamos, es el primer juego que me encantó, que muchos de ustedes lo deben conocer, que es Super Mario World, ¿no? Dicho sea de paso, Mario, o toda la saga de los juegos Mario ha marcado, historia en los videojuegos, no solamente por ser videojuegos muy vendidos, sino también porque han marcado tendencia en cuanto, ya sea mecánicas o uso de tecnología. dentro de los juegos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco la importancia de los videojuegos para luego, ya después, ir viendo exactamente sobre qué temas o qué tópicos se podría realizar investigación en los videojuegos, ¿no? Entonces, hay puntos gráficos importantes, ¿no? Este, el mercado de videojuegos en general en el mundo es un mercado bastante grande, que si bien es cierto, está dominado por un grupo de países, especialmente que son potencias tecnológicas, lo que es, potencias de lo que es tecnología, ¿no? Este, también hay periodos actores, ¿no? Y actores con bastante, o con un gran crecimiento en los últimos años, ¿no? Como ustedes ven, pues, el país que genera mayor revenue, ¿no? Ingresos por lo que son los videojuegos, pues, es China, ¿no? Bastante obvio, ¿no? Este, pero es realmente el país más donde se genera la mayor innovación en el campo, pues, en los Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, la población de China es mucho más que la población de Estados Unidos y en cuanto a gamers, ¿no? Lo supera por cuatro, más o menos cuatro veces, no, un poquito, tres veces, ¿no? Más o menos a la población de Estados Unidos en cuanto a los gamers, pero en cuanto a diferencia de revenue, si se dan cuenta, no, este, no es tanto, ¿no? Entonces, de cierta forma, pues, los Estados Unidos, en cuanto a cantidad de personas, este, sigue siendo, pues, uno de los lugares donde se genera el mayor ingreso en cuanto a videojuegos, están, o en todo caso, las compañías más importantes de videojuegos se encuentran en los Estados Unidos, ¿no? Eso sin quitar al tercer actor de bastante importancia que, como ustedes conocerán, especialmente lo que son gamers, es Japón, ¿no? Japón también es un país donde ha habido bastante innovación en cuanto a lo que es la tecnología de videojuegos y con empresas bastante grandes, ¿no? Como puede ser, este, Nintendo, ¿no? De las más importantes, Capcom, Conar, etc. Dentro del, del top 10, digamos, hay un país que es bastante importante, ¿no? Que, que es, que es España, ¿no? España también en los últimos años es un país que ha tenido un gran desarrollo en lo, en lo que es su industria de videojuegos, ¿no? Si bien es cierto, no se puede comparar, pues, a los top, como puede ser Estados Unidos, o Chile, o Japón, pero sí tiene un gran crecimiento. Y digamos que, debido, pues, al lenguaje, pues, no tenemos esa barrera que, de repente, se podría tener, pues, con otros mercados, ¿no? Dentro del punto de vista del Perú, ¿sí? O de Latinoamérica. Entonces, es, es, es bastante interesante. En el centro de España es un país donde se hace también bastante investigación en cuanto a lo que es videojuegos. En el caso de Latinoamérica, es, fue un poquito difícil encontrar estadísticas, ya que Latinoamérica, bueno, estos son datos del año 2019 que he podido encontrar, solamente es el 3.7% de ingresos de videojuegos en el mundo, o sea, comparado con otras regiones, toda Latinoamérica es, incluyendo Brasil, Latinoamérica incluyendo Brasil, es bastante, bastante poco. De hecho, nuestro país, si ustedes se dan cuenta, no está, eh, en el top 5 de países donde hay, eh, hay mayores ingresos por videojuegos, pero eso genera una oportunidad. Eso realmente genera una oportunidad. Eh, porque como ustedes ven en este gráfico, ¿no? Que es un forecast de crecimiento, eh, del 2020 al 2027 en, en lo que es el, el mercado de videojuegos, eh, de los lugares donde hay mayor crecimiento es Sudamérica, ¿no? Sudamérica, que es el de color naranja, tiene un gran crecimiento en los próximos años. Entonces, es una muy buena oportunidad también de estar, o de, de, de poder empaparse de lo que es los videojuegos, eh, dentro de lo que es la industria de videojuegos, y por qué no, pues también servir de base, eh, mediante investigación para la industria, porque si bien es cierto, eh, muchas veces, especialmente tenemos esa visión en nuestro país, de que la industria está separado de la academia, en los países donde hay mayor innovación, pues, eh, la academia sirve como, de base de las innovaciones de la industria, y eso es algo que tenemos que tratar de procurar también en nuestras regiones, ¿sí? En nuestra región, en Latinoamérica, y especialmente en nuestro país. Ah, en el caso, eh, puse esta estadística ya para acabar un poco con, con la parte de, de estadísticas, este, para hacer notar, pues, que realmente la industria de, de videojuegos, pues, eh, no, ya va a pasar, y ya ha pasado, pues, este, por bastante a otras industrias de contenido digital, ¿no? Como pueden ser las películas, o puede ser la misma música, ¿no? Eh, digamos, este, industrias bastante afianzadas, con bastante tiempo, ¿no? Los videojuegos, este, con poco tiempo, eh, los has recontra sobrepasado. Y esto se ha visto muchísimo más acentuado con la pandemia, ¿no? Con la pandemia. Ustedes saben que la pandemia, en el mundo, pues, ha, ha, de hecho, que es, es, es una época, eh, de quiebre en la historia de la humanidad, ¿no? Este, a partir de ahora, lo que, lo que sucede hacia adelante, pues, va a ser mucho, va a ser bastante distinto a lo que pasaba hacia atrás, ¿no? Hay muchas cosas que están cambiando, hay muchas formas de ver la sociedad, de ver la vida que ha cambiado, ¿no? Entonces, eh, los videojuegos, a pesar de que la pandemia fue un momento bastante doloroso para la humanidad, eh, los videojuegos, eh, no fueron muy impactados, y de hecho, fueron bastante beneficiados, este, por las distintas cuarentenas que hubieron en el mundo, ¿no? Eh, se estima, bueno, que durante los seis primeros meses del año dos mil veinte, ¿no? Que fue el año pasado, ya las ventas, solamente en Estados Unidos, eh, igualaron, ¿no? A las ventas de todo el dos mil veinte, ¿no? Entonces, eh, hubo un gran crecimiento en lo que fue el mercado de videojuegos, bueno, este es una estadística en los Estados Unidos, pero esto se ha impactado en el mundo, ah, y es bastante obvio, pues, ¿no? Porque teníamos que quedarnos dentro de nuestras casas, no podíamos hacer mucho más, no podíamos disfrutar de otro tipo de, de entretenimiento, más que estar dentro de nuestras casas, ¿no? Eh, otro punto importante también es el mercado de los juegos indie, ¿no? Este es una industria bastante importante debido a que, este, bueno, este mercado ronda los mil millones, eh, de dólares, ¿no? Y solamente hablando de la plataforma Steam, ah, no estamos hablando de otro tipo de mecanismo de distribución, eh, como pueden ser, pues, este, los, eh, markets, eh, de, de, de las, de las plataformas, eh, móviles, ¿no? Donde también hay un gran, eh, hay un gran revenue, ¿no? Entonces, eh, no solamente estamos hablando de los grandes, de las empresas grandes, lo que se conoce como los grandes publishers, ¿no? Sino también los estudios indie, estudios pequeños, ¿no? Independientes, eh, también es una buena fuente, este, de ingresos, ¿no? El mercado de los juegos, este, sirve como una buena fuente de ingresos, ¿sí? Ah, y bueno, y por último, ya como una conclusión de esto, ¿no? Este, la verdad que los videojuegos ha servido bastante dentro de esta época oscura de la pandemia, como una fuente de liberación o de, este, de, de poder desestresarnos, ¿no? Eh, y además ha podido suplir, y esto es muy interesante, ¿no? Ha podido suplir esa falta de socialización mediante algo que ya se conoce, ya, inclusive ya se hacen estudios, obviamente, en el campo, en el campo antropológico o sociológico, ¿no? De una socialización digital, ¿no? Eh, el auge de los juegos en línea, eh, no solamente con los e-sports, ¿no? Sino también con los juegos como para estar juntos, entre amigos, y poder compartir un momento, como fue el caso de Among Us, no sé si se acuerdan, ¿no? Este, ha hecho, pues, que los videojuegos ya no solamente sirvan como un camino de entretenimiento, ¿no? Un producto que entretenga, sino también como un camino para poder, este, socializar y generar experiencias entre las distintas personas, ¿no? Entonces, es muy importante, por eso, eh, los videojuegos, la época de la pandemia, bastante triste, pero sí ha marcado un quiebre para cómo se ven los videojuegos y cuál pueden, cuál puede ser la utilidad de estos en la sociedad, ¿sí? Entonces, esa es un poco, este, la justificación, ¿no? De, 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 de por qué estar dentro de este campo, de, de, de esta, también, este, por qué esta industria, pues, ha, ha tenido un alto crecimiento en los últimos años, ¿no? Entonces, ver, de realizar algún tipo de trabajo, ya sea de investigación, ¿no? En lo que es videojuegos, probablemente tenga bastante aceptación. Ah, ok, antes de comenzar a entrar, ahora sí, ya centrándonos en lo que son los videojuegos, ¿no? Quisiera conversar, eh, con ustedes algunas definiciones. Eh, uno de los problemas, eh, que se ha tenido en el mundo de los videojuegos, es que no se ha tenido lo que yo le llamo una formalización teórica, ¿no? Los videojuegos se han desarrollado como productos digitales de entretenimiento, ¿no? Digamos que esa fue su concepción natural, inicial. Eh, por lo tanto, eh, muchas de las técnicas se han realizado de forma empírica y no se ha detenido, o no se han detenido a poder analizar o poder realizar comparaciones de bases, bases teóricas, ¿no? Este, sobre las cuales ha podido realizarse este tipo de innovación. Eh, en los últimos años, eh, sí ha habido una tendencia creciente a poder comenzar a estructurar el conocimiento de videojuegos, ya en lo que son los videojuegos, partiendo desde las teorías, eh, más, eh, digamos, este, básicas, eh, de los juegos en términos generales, y ya llevando, pues, a, aplicando ya en, en cosas más específicas, como pueden ser los videojuegos, e inclusive tipos de videojuegos, ¿no? Entonces, eh, vamos a comenzar viendo esto, vamos a comenzar, eh, eh, definiendo un poco, viendo una definición bien interesante de lo que es un videojuego, eh, primero un juego, perdón, luego ver, eh, su especificación en, eh, en base a lo que es un videojuego, ¿no? Eh, y luego después ya vamos a ver cómo podemos encarar la investigación dentro de esta área, ¿sí? Este es un juego, este, que últimamente me ha gustado mucho, este, no sé si alguno de ustedes, eh, lo conoce el juego, eh, Zelda, bueno, soy, me ha gustado mucho la saga, este, de juego Zelda, eh, el último que he jugado es Breath of the Wild, un juego de mundo abierto, muy interesante, como un arte, eh, bastante impresionante desde mi punto de vista, eh, y es un juego que nos ayuda, pues, a poder, eh, digamos que, eh, combinar varias cosas, este, de lo que vamos a ver en un rato, ¿sí? A ver, entonces, eh, lo que les comentaba, ¿no? Es, ¿qué son algunas definiciones de juegos, eh, y una definición de videojuego? Hay una definición de juego que me pareció muy buena porque capta, eh, muchas aristas, ¿no? Que, que, que comúnmente reconocemos en los juegos, ¿no? Eh, este lo hace Zimmerman, esta definición la hace Zimmerman, el año 2004, eh, donde Zimmerman, eh, bueno, define a, a los juegos, o estamos hablando de juegos en términos generales, eh, bueno, como una actividad interactiva, ¿no? Tiene que haber mucha interacción, en la cual uno o más jugadores siguen reglas, ¿no? Eh, y acá el concepto de reglas es muy importante. La mayoría de juegos, este, incluyendo los videojuegos, pues, este, las reglas marcan la manera como se va a limitar el comportamiento de nuestro jugador o nuestra representación en el juego, ¿no? La representación del jugador en el juego. Algunos le llaman avatar, ¿no? Eh, además, hay distintos tipos de reglas que también, eh, te permiten definir qué es lo que puedes o no puedes hacer dentro del mundo donde está, eh, definido el juego, ¿sí? Pues, es muy importante el concepto de reglas y es un concepto que, eh, se transfiere directamente, pues, allá al, 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 a la, a la conceptualización más específica, eh, de videojuego, ¿no? También dentro de la definición de Zimmerman, ¿no? Eh, nos permite, bueno, los videojuegos, eh, crean, ¿no? Un conflicto artificial, ¿no? Este, bueno, el concepto de artificial es en base a la definición, pero lo que sí crea un conflicto, ¿no? La mayoría de, de juegos tienen un objetivo, un objetivo que se tiene que cumplir, ¿no? Muchas veces enmarcado dentro de una narrativa de un conflicto, ¿no? Que cuando uno termina de cumplir ese objetivo, ¿no? Tiene resultados que pueden ser cuantificables, ¿no? Cuando uno termina un juego, muchas veces hay maneras de poder cuantificar ese resultado del juego, desde los más simples de tener un puntaje, de repente ir ganando insignias, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, esa es la definición de un juego, una definición, eh, bastante amplia, eh, pero que sí nos ayuda a, a reconocer algunas aristas, ¿no? De lo que, de, de, de las características que tiene un, un juego. En cambio, ya cuando, eh, especificamos un poquito más y queremos definir un videojuego, ¿no? Eh, Espósito, ¿no? Este, el año dos mil cuatro también, eh, hace una definición en base a tres pilares importantes, eh, que considera que un videojuego, eh, deba tener, ¿no? Eh, lo que es la narrativa, lo que es una narrativa, que puede ser poca, puede ser mucha narrativa, ¿no? Este, pero, eh, es donde está contextualizado el juego y ayuda mucho también a la inversión de la persona. Lo que se conoce como el gameplay, ¿no? Lo que se conoce como el gameplay, ¿no? Vamos a ponerlo como el gameplay, ¿no? El gameplay, ¿sí? Que también es bastante importante porque son los mecanismos que permiten interactuar al jugador dentro del juego, con el juego, ¿sí? El gameplay y la tecnología, porque acá ya estamos hablando de un videojuego, ¿no? Por lo tanto, ya desde la palabra, ¿no? Ya hay, eh, la necesidad de dispositivos muchas veces electrónicos, eh, para poder, eh, ingresar datos al juego, eh, como pueden ser, este, los gamepads, como pueden ser sensores, etcétera, etcétera, eh, hay dispositivos de salida, ¿no? Bueno, más clásico es una pantalla, pero podemos también, eh, podemos estar hablando también de juegos de realidad virtual, donde tenemos un headset especial de realidad virtual, tenemos el audio también, ¿no? Este, que es muy importante dentro de los juegos, eh, entonces las tecnologías, pues, también forma, eh, un pilar muy importante dentro de lo que es un videojuego y lo que permite hacer un videojuego, ¿no? Eh, hay mucha discusión realmente ya en, 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 en la industria, ya, de qué es más importante, de qué pilares más importante. En realidad los tres pilares son más, son muy importantes, ¿no? Pero hay algunos diseñadores de videojuegos y y diseñadores de videojuegos muy famosos, ¿no? Que consideran que, por ejemplo, el gameplay, ¿no? Que es la forma como nosotros interactuamos con el juego, ¿no? Es lo más importante, que es lo que genera esa, ese apego con el juego, ¿no? Mientras que hay otros que consideran que no, pues, el videojuego, este, no se tiene una narrativa compleja, bien desarrollada, pues, no se llega a tener niveles de, los niveles de inversión deseados, ¿no? Eh, la verdad, eh, que depende mucho del diseñador de videojuegos, eh, les decía, eh, por ejemplo, eh, ustedes conocen al diseñador de, muy famoso de Nintendo, ¿no? Shigeru Miyamoto, no sé si alguno de ustedes lo conoce, Shigeru Miyamoto, pues, fue el diseñador de la saga de Mario, ¿no? Este, a pesar, a pesar de que en los últimos juegos de Mario no ha tenido mucha participación siempre ha estado, ya sea en la dirección o como consultor, eh, dentro del desarrollo, eh, Shigeru Miyamoto le ponía mucha importancia al gameplay, le daba demasiada importancia al gameplay y menos importancia a la narrativa. Eh, consideraba que lo que hacía diferente a los juegos y otro tipo de, eh, de, 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 de contenido digital, ¿no? Eh, era esta interacción que la persona podía tener dentro del juego, ¿no? Y eso se ve reflejado en los juegos de Mario, ¿no? Muchos de ustedes han, no sé si alguno de ustedes ha jugado en los primeros juegos de Mario, el primer Mario, ¿no? Este, el primer Mario. El primer Mario, la historia era bastante sencilla, ¿no? Era una persona, en este caso Mario, que tenía que rescatar a una princesa, y había, este, enemigos, mostritos que podían hacerle daño, ¿no? Eh, nada más, ya todo lo que vino después, toda la historia del mundo champiñón, etcétera, 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 ya vino, eh, pues, pero cuando se diseñó el juego, ah, realmente Shigeru Miyamoto solamente le quería poner énfasis a la parte, este, del gameplay, y tener un gameplay que sea muy bueno, que genere una buena experiencia de juego, este, y que para que los jugadores, eh, sientan y deseen, generen un apego con, 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 con el producto, en este caso, con el juego. Eh, la tecnología es importante, obviamente, las capacidades que, que es, que nos dan las nuevas consolas, eh, es totalmente distinta, pues, a las capacidades que teníamos hace muchos años, ¿no? Hace unos 20 años, o quizás unos 30 años, ¿no? Eh, ahora tenemos, este, por ejemplo, eh, gamepads, ¿no? Mandos, eh, que tienen, pues, tecnologías, eh, como la tecnología de, de vibración, el dual shock, etcétera, 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 ¿no? Este, eh, que le dan a los desarrolladores, pues, otras herramientas para crear también aventuras, eh, que, que generen una mayor inmersión de parte de los jugadores, ¿no? Entonces, la tecnología también es un pilar importante, eh, considero que, que hay juegos divertidos, eh, sin necesidad de tener, eh, la tecnología de punta, ¿no? Eh, pero para crear experiencias, y que estas experiencias sean más convincentes, pues, la tecnología, este, siempre ha sido un gran aliado, ¿sí? Entonces, eh, esas son las dos, digamos, la definición básica, ya, de lo que es un juego, y de lo que es un videojuego, ¿no? Eh, que luego, en las distintas investigaciones que, que se hagan, tenemos que tomarlo como base, ¿sí? Ok, ahora sí, ahora sí, vamos a, a comenzar a, a ver lo que es, eh, investigación, ya, el tópico específico, eh, de esta, de esta charla, de este coloquio, ¿no? Es posible realmente hacer investigación en videojuegos, es posible, eh, acá tiene la imagen, le, le, le he bajado el, bastante el brillo a la imagen, para que no haya, no haya, para que haya contraste, este, eh, con el título, ¿no? Pero esta es, eh, una, eh, una imagen de uno de los juegos, no, no es uno de los juegos, el juego que más ha vendido de toda la historia, ya, que es, eh, GTA, ¿no? GTA V, ¿sí? El juego que más ha vendido, no es el juego más jugado, ya, no es el juego que más ha jugado, pero es el juego que más ingresos ha generado, ¿sí? Es un juego que hasta ahorita sigue generando, fue lanzado en el año 2013, y estamos en el año 2021, ¿no? Y aún sigue generando cantidades inmensas de dinero para la empresa Rockstar, ¿no? Que es la empresa que, que desarrolla el juego, ¿no? Tanto así que se, se ha, se ha, este anunciado, seguramente muchos de ustedes lo han escuchado, se ha anunciado, pues, eh, un remaster, una adaptación para consolas de nuevas, para PlayStation 5, ¿no? Para consolas de nueva generación de, de este juego, ¿no? O sea, ahí, ha sido un éxito rotundo, y es un gran juego, de hecho, se pasa. Ok, entonces, vamos a hablar de lo que es investigación. Eh, los que, bueno, los que han conversado conmigo, yo, eh, tengo, eh, la verdad, el, el gusto de poder asesorar a varios chicos que están realizando sus, sus trabajos de tesis, eh, en torno a lo que son videojuegos, ¿no? Y siempre cuando tenemos, eh, la primera reunión, porque muchos se acercan, me dicen, profe, este, estoy interesado en realizar, este, a, mi, mi, mi tesis en videojuegos, pero no sé cómo comenzar. A mí me encantan los juegos, este, pero no sé, si, si comienzo de un lado, o, o comienzo por otra cosa, o qué cosa puedo investigar en videojuegos, ¿no? Eh, entonces, lo que siempre hago, primero, le, eh, le hago una pregunta, ¿no? Y es, siempre es importante, ¿no? Eh, ¿te gusta desarrollar videojuegos? ¿No? Porque es distinto, ¿no? Que me guste jugar videojuegos, que hacer videojuegos. Son dos cosas distintas, ¿no? Jugar, hacer. Yo siempre hago esa analogía con cocinar, ¿no? Eh, a mí me encanta comer, pero no me gusta cocinar, ¿no? Es algo similar. Hay muchos que les gustan los videojuegos, pero no necesariamente les gusta hacer videojuegos, ¿no? Entonces, eh, es en ese campo donde más o menos, eh, comienzo, pues, a, a ver, ¿no? La forma como podrían ellos, eh, enfocar algún trabajo de investigación, ¿no? ¿Cómo podríamos enfocar algún trabajo de investigación? Yo lo veo desde dos, dos, eh, caminos posibles, ¿no? Hacer lo que le llamo una investigación aplicativa, eh, que es, eh, la aplicación de videojuegos en dominios o en contextos determinados, ¿no? Y, ¿ya? Y el otro camino, eh, que es la investigación, pero ya el del dominio específico de videojuegos. Hacer investigación en videojuegos, ¿ya? En el primer caso, cuando es una investigación aplicativa, eh, estamos hablando de la aplicación de videojuegos en dominios, en contextos distintos a los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer un videojuego, eh, que se aplique en los colegios para la mejora de aprendizaje, eh, de matemáticas, no lo sé. Esa es una investigación aplicativa. El dominio sobre el cual yo estoy, eh, digamos que, eh, desarrollando mi investigación, si bien es cierto, es parte videojuegos, pero realmente es la parte pedagógica, ¿no? La parte de educación es el dominio donde se tiene que conocer muchos, eh, conceptos y tener claro la estructura de, eh, las bases teóricas, ¿no? Los videojuegos es una herramienta más, ¿no? Que te ayuda, pero el contexto es otro. Eh, entonces, ese es un poco lo que le llamo, pues, una investigación aplicativa en lo que son videojuegos. Eh, en cambio, cuando ya estamos hablando, ok, voy a realizar una investigación de algún tópico, por ejemplo, que mejore el desarrollo o la creación de videojuegos, entonces, ahí sí estamos hablando, pues, de algo, de una investigación específicamente en un tópico, eh, de videojuegos, ¿sí? Entonces, es bueno hacer esa distinción. La mayoría de, de trabajos que, que he visto, especialmente a nivel de peligrado, están orientados a una investigación aplicativa, ¿no? Eh, pero poco a poco en la universidad estamos tratando de, de comenzar, hay algunos chicos ya en los cursos, este, de investigación de la universidad que ya están comenzando a hacer investigación de dominio específico de videojuegos, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita, sí, lo vamos a ver algunos, algunas ideas, ¿no? De cómo podemos realizar investigación de, de dominio específico, ¿sí? Eh, vamos a comenzar con la parte de aplicaciones, ¿ya? Investigación en aplicaciones de videojuegos. Eh, esta imagen es uno de mis juegos también preferidos, ya, este, eh, que los chicos, eh, del curso de videojuegos, eh, sabrán porque siempre, o me lo pongo frecuente como fondo de pantalla, eh, es Dark Souls, perdón, bueno, este es Demon's Souls, pero es toda la saga de Souls, es un juego muy, muy interesante, eh, les recomiendo, si tienen la oportunidad, este, poder jugarlo, eh, dicho sea de paso, no es un videojuego para cualquiera, ¿no? Este es un videojuego, eh, que, digamos, que está orientado a características especiales de jugadores, porque es un juego bien difícil, es un juego complicado, ¿sí? Eh, donde no necesitas, no necesitas ser, pues, el gamer del año, ya, pero sí necesitas ser una persona persistente, ¿no? No necesitas rendirte. Es por eso que, antes de comenzar a hacer la carrera, por eso, es, eh, es bien interesante, ¿no? Este, no he visto una investigación de Demon's Souls, ¿no? No, no, no la, no, no he encontrado, la vez pasada estoy buscando porque me parece interesante, ¿no? De todas las, de estos juegos de la saga de Souls, ¿no? Eh, cómo estos juegos, pues, este, generan sentimientos y o pueden, o pueden fomentar lo que, algunas características conductuales en las personas, ¿no? Eh, porque así como, como dice este Rolo, es muy difícil, es demasiado difícil, pero a la gente le gusta, y la gente lo intenta, lo intenta, lo intenta, lo intenta, ¿no? Entonces, genera una persuasión, una, una actitud de, de persuasión en ti, que es como la vida misma, ¿no? Este, muchas veces uno no, eh, no tiene las cosas fáciles, ¿no? Este, entonces uno tiene que ponerle el esfuerzo, 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 para poder conseguir, este, lo que uno quiere, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? Bien interesante, y este es, desde un punto de vista más, este, psicológico, conductual, quizás, eh, de los jugadores, no es algo que yo esté muy, muy empapado, no es mi campo de expertise, eh, pero digamos que sí, sí, es bien interesante, ¿no? Es bien interesante este tipo de juegos difíciles, ¿no? Ok, entonces, vamos a ver lo que son las aplicaciones. Eh, existe un concepto que es muy interesante, que es el concepto de los serious games, que si alguien ha, por lo menos, revisado, o ha hecho una verificación, una búsqueda de, de fuentes, ahorita, a las, a los videojuegos, seguramente que se ha debido tocar, ¿sí? Los serious games. Eh, a ver, es interesante un poco la definición de lo que son serious games, ¿no? Eh, aquí hay una definición de Rittelfeld, que tiene un libro de serious gaming bien interesante, que les recomiendo, este, es un libro bastante extenso, pero bastante rico, con, con bastantes, con buena, buena fuente, la verdad, de distintas investigaciones que tratan de serious games. Eh, su definición es que los juegos son inherentemente divertidos, ¿ya? Eso es lo que comentamos, es un producto de entretenimiento, eh, pero además pueden tener otros impactos los juegos, ¿ya? Eh, especialmente en lo que es la motivación y lo que es el compromiso de los jugadores, ¿no? Eh, a partir de esta, de este impacto, hay muchas, eh, personas, muchos investigadores que han tratado de utilizar este, eh, digamos, esta capacidad de los videojuegos para poder fomentar algún tipo de comportamientos, o en todo caso, este, poder, eh, crear, eh, videojuegos que ayuden en la, eh, en el entrenamiento, de repente, de otras, eh, personas, en un campo que no sea necesariamente videojuegos, ¿no? Eh, como por ejemplo, este es un caso, esta es una herramienta muy interesante, la verdad, hay un montón de casos de videojuegos de serious games orientados a la educación, hay un montón de casos, este, eh, demasiados, ¿sabes? Ya, pero este es un, un ejemplo que a mí me gustó mucho, ¿no? Este, que se llama Code Compact, eh, que es un videojuego para enseñar a programar, ya, este, sigue cierto, digamos que, eh, no todos desean programar, pero especialmente si uno quiere, digamos, ser un ingeniero, por ejemplo, o quiere estar dentro de lo que es la ingeniería, tiene que saber programar, ¿no? Entonces, eh, mediante un videojuego, se trata de introducir, inclusive a niños, a lo que es la programación, ¿no? Eh, con el objetivo de poder fomentar lo que es la mejora de lo que se conoce como el pensamiento computacional, ¿no? Entonces, es un juego bien interesante, ¿no? Entonces, es un juego bien interesante porque, bueno, en esta parte tienes, eh, como un, trata de imitar un poco la dinámica de un juego, eh, RPG, ¿sí? Sí, este, de un juego RPG, y, este, mediante instrucciones, uno que es como si fuera un algoritmo, un código, este, le va diciendo al personaje cómo moverse, o cómo ir realizando acciones, ¿no? Entonces, es bien interesante, eh, porque de alguna u otra forma, eh, fomenta, pues, lo que es, eh, la parte algorítmica de las personas, que es un pilar fundamental para lo que es el pensamiento computacional, que no solamente sirve para programar, o para, para carreras de sistemas, o, o de, que tengan que ver con programación, ¿no? Yo creo que cualquier profesional del siglo veintiuno tiene que, tiene que ser, este, tiene que tener esta capacidad, eh, de, de programar, ¿sí? Eh, ah, un punto que me había, que me había pasado, es, eh, que, que hay una, hay una controversia con la palabra Sirius Games, ya, eh, la verdad, que a mí el nombre no me gusta mucho, ¿ya? Y de hecho, este, a muchos de los investigadores que trabajan dentro de este campo, tampoco les gusta mucho el nombre Sirius Gaming, lo utilizan, ¿no? Porque digamos que ya está dentro del léxico, eh, pero no, no nos gusta mucho en qué sentido, que muchos confunden la palabra Sirius Game, o juego serio, con un juego cuyo objetivo no sea el entretener, ¿no? Y entonces, ahí está mal, porque ahí hay una, hay una contradicción, ¿no? Un juego que no entretenga, ¿no? Eh, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, eh, es por eso que, eh, bueno, si bien es cierto, se sigue utilizando el término, pero siempre se trata de poner en claro cuando uno desarrolla cualquier tipo de proyecto, eh, que tenga que ver con Sirius Gaming, que el juego que se está tratando de implementar el principal objetivo, su principal objetivo tiene que ser entretener, ¿sí? Sí, tiene que ser entretener. Eh, luego después, aprovechando el impacto en la motivación, quizás en el compromiso, ¿no? Podría, podría tener objetivos secundarios, como lo tiene, ¿no? Como de repente enseñar o entrenar a alguna persona, ¿no? Este, sí, está correcto, ¿ya? Pero no debería ser el objetivo principal, ¿no? No debería perder de vista el objetivo de que al final es un juego, ¿no? Y que el objetivo es entretener. Una crítica similar la hace, este, Sid Meier, no sé si ustedes conocen a Sid Meier, Sid Meier, eh, bueno, luego vamos a ver en un ratito uno de sus juegos, ¿no? Es uno de los diseñadores de videojuegos más famosos, este, de toda la historia, ¿ya? Eh, creador de la saga de juegos, eh, Civilization, y otras más. Eh, y él mismo, pues, este, comenta que cuando él, eh, diseñó Civilization, no, nunca tuvo en mente, eh, crear un juego que eduque a las personas en temas históricos. Nunca lo tuvo en mente. A pesar de eso, ¿no? Muchas personas, entre las que me incluyo, que jugamos desde el Civilization 1, cuando estaba en el colegio, eh, y que tuve muchas horas, y ya se pasó jugando Civilization 1, ¿no? Pues muchos de los, de los tópicos que trataba el videojuego, este, eh, eh, uno los llevó a comprender en el videojuego, y cuando de repente ya, ya llevó el, ese, en ese tema, en cursos de historia, ya uno ya lo sabía, ¿no? Uno ya lo conocía, porque antes lo utilizó y lo trabajó en el videojuego. Pero su objetivo nunca fue, eh, crear un videojuego educativo, ¿no? El objetivo principal siempre fue entretener, ¿no? Ya como objetivos secundarios, ya se pueden tener otras cosas, ¿sí? Otras ramas también interesantes de aplicaciones de videojuegos son los Exergames, ¿sí? Eh, son los videojuegos que tienen como objetivo que los jugadores realicen algún tipo de actividad o ejercicio físico. Ah, no sé si alguno de ustedes ha visto el Ring Fit, el Ring Fit Adventure, que es un juego, este, de Nintendo. Es un juego comercial, ¿no? Este, pero es bien interesante, ¿no? Porque, eh, mediante este aro, ¿no? La persona comienza a realizar algunos movimientos, ejercicios, que se les va indicando en el televisor, y según eso va, eh, ganando puntaje, o, 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 o desbloqueando, pues, este, insignias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante, bien interesante este tipo de juegos, que están orientados a lo que es, eh, el promocionar o el tratar de que la persona tenga mayor actividad física. Dentro de este rubro, pues, hay varias investigaciones, algunas de estas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta investigación, este, es, eh, realizada en, eh, para que adultos mayores puedan utilizar juegos, eh, para ayudar en mejora cognitiva, ¿no? Eh, ustedes saben que hay muchos adultos mayores que tienen problemas como pueden ser el Alzheimer o, o demencia, o inclusive, pues, disminuir sus capacidades cognitivas. Entonces, mediante los videojuegos, eh, de, eh, utilizando Exergames, eh, se trata, pues, de que ellos puedan mejorar un poco, pues, estos, estos problemas o estas deficiencias, ¿no? También se aplica mucho en la rehabilitación, ¿no? Si alguno de ustedes ha tenido que realizar algún tipo de rehabilitación, ya sea por un accidente o algo, sabrá, pues, que no son, digamos, acciones, ¿no? Este, o tareas que uno tenga que hacer que sean muy divertidas, ¿no? Eh, entonces, con los Exergames, pues, eh, aplicados a la rehabilitación, se ha logrado, pues, una mayor, eh, motivación, ¿no? Y, eh, de parte de los, eh, de, de las personas, ¿no? Que tenían que, que tenían que realizar la rehabilitación. Acá, pues, hay un ejemplo, eh, de pacientes que tuvieron un derrame, ¿no? Entonces, para poder, eh, realizar su rehabilitación, pues, mediante el uso de, de Exergames, se encontró que, que habían mejoras, ¿sí? También, en el deporte, también, ¿no? También es importante, ¿no? En la utilización de lo que son Exergames. Eh, en este caso, pues, hay una investigación muy interesante, diría, ¿no? Eh, donde, eh, se trabajan ejercicios para aumentar, eh, la masa muscular, eh, en deportistas, ¿no? Utilizando lo que son Exergames, ¿sí? Eh, los juegos serios también se han aplicado en otros campos, ¿no? Y acá sí ya vamos a entrar en algunos ejemplos, esto un poco rápido, para no pasarnos mucho de hora. Eh, por ejemplo, en la parte de recursos humanos, este es el juego Civilization, la versión 6. Eh, muy interesante, si, si son fanáticos de los juegos de estrategia, les recomiendo. Es un juego que, la verdad, me, me, me encanta. Eh, este videojuego fue utilizado en una investigación, hecho por una universidad holandesa, si no me equivoco, este, como una herramienta de assessment, para poder, eh, elegir profesionales en puestos gerenciales, en las empresas. Entonces, eh, debido a que ese es un juego en la cual uno tiene que tomar bastante, o varias decisiones, pues, obviamente, basadas en variables, eh, entonces, eh, los investigadores tenían la idea de que una persona que fuera buena en Civilization, o que tuviera una buena performance en el juego, también podría traslapar, pues, estos skills, pues, a un contexto real, especialmente dentro de una empresa, en alguna función gerencial. Y los resultados, sí, fueron bastante convincentes, eh, las personas que, eh, normalmente tuvieron un buen desempeño en, en el juego Civilization, cuando se les hizo un assessment, el assessment que normalmente se, se realiza, este, a personas que quieren postular a cargos, eh, gerenciales, ¿no? Que no, que se realizan, digamos, de forma normal, ¿no? Vieron que los resultados eran muy parecidos, ¿no? Los que mejor salieron puntuados en estas pruebas de selección, ¿no? Eran los mismos que habían tenido un mejor performance, eh, este, en el juego Civilization, ¿no? Bien interesante, también, también esta investigación. Ah, otra investigación, también, en temas de gestión, ¿no? Esta es una investigación de una universidad alemana, eh, en la cual, eh, se planteó un juego serio, eh, que simula, que simula el planeamiento de mantenimiento de carreteras. Eh, bueno, esta es una problemática, creo que, en cualquier área urbana, este, del mundo, cuando se mantienen las carreteras, o se hacen trabajos de mantenimiento de carreteras, estos impactan, a, a, digamos, digamos, no solamente a las personas, sino también a otro tipo de servicios de la ciudad, ¿no? Eh, entonces, eh, la idea es, mediante estos juegos, poder, eh, simular un entorno, eh, real, entre comillas, ¿no? Este, que podría suceder para que las distintas empresas participantes puedan, eh, sincronizar sus distintas actividades para tener el menor impacto posible y tengan, también, eh, el menor costo posible. Muy interesante, también, también, este, este trabajo, investigación, ¿sí? Eh, a, gamificación. Seguramente, ustedes han, han, han escuchado lo que es la gamificación, ¿no? La palabra gamificación. Eh, de hecho, la palabra gamificación, ¿no? Si, vamos, si, si la definimos para los que no lo conozcan, es aplicar estrategias, que pueden ser pensamientos, mecánicas, conceptos, técnicas, que se suelen aplicar en juegos, que se suelen utilizar en juegos, pero en contextos no jugables, no lúdicos, ¿no? Con el fin de que las personas adopten, eh, comportamientos, ¿sí? Eh, entonces, como ustedes ven en esta definición, la gamificación, eh, es, eh, aplicar estrategias, pero en contextos distintos al contexto de un juego. Es por eso que, ah, se podría decir que, este, los videojuegos, la gamificación, es, no está dentro de este área de videojuego, no son videojuegos. Las aplicaciones que sirven la gamificación, eh, son aplicaciones muy útiles, que se ha probado, que tienen impacto real en, en la adopción de ciertos comportamientos, porque utilizan técnicas de los videojuegos, más no son videojuegos. Su objetivo principal, ya no es entretener de este tipo de aplicaciones. Entonces, y eso es siempre lo que les comento a, a, a mis alumnos, ¿no? Eh, que siempre que tengan ideas de alguna plataforma de gamificación, ¿no? Está bien, perfecto, no, no hay ningún problema, es, es un buen campo, este, de investigación, pero no tiene que ver con videojuegos, ¿no? Este, entonces, es, es una cosa totalmente distinta, ¿sí? A ver, hay una pregunta, de Manuel, ¿existe similitud con dinámica? No entiendo, ¿a qué te refieres con dinámica? Diego, sería bueno que les abrieras el micrófono, por favor, a Manuel, por ejemplo, que quiera hacer una pregunta, parece. Dinámica, dice, activos de recreación. Ah, si te refieres con dinámicas de clase. O sea, de, de la clase, o sea, que, por ejemplo, en una, en una sesión de clase, hagamos, eh, una dinámica, este, grupal, ¿no? Eh, bueno, si el objetivo es entretener, es un juego, ¿no? Si el objetivo es principal, es que, eh, entretener, pero si el objetivo no es principal, no es entretener, eh, no es un juego. Ok, a ver, entonces, dejando a lado ya las aplicaciones, la parte de aplicaciones, ahora vamos a, a ver lo que son, este, el, eh, bueno, trabajos, eh, que tengan que ver con, de, con videojuegos en sí, ¿no? De dominio específico, lo que yo le llamo. Ya no aplicaciones de videojuegos, si, de, en otros contextos, sino investigaciones que tengan que ver directamente con lo que es la construcción de videojuegos. Acá, sí, chicos, acá, eh, el disclaimer que les decía al inicio, eh, yo soy ingeniero de software, por lo tanto, mi enfoque está, eh, desde el punto de vista de ingeniería, de ingeniería de software. Eh, de repente, si alguno de ustedes, eh, tiene alguna otra profesión, o tiene alguna otra formación, otro acercamiento, ¿no? Es totalmente válido. Hay muchas cosas que, de repente, no le doy la importancia, o de repente no lo menciono, eh, pero que sí es importante, ¿no? O sea, como les digo, mi enfoque está más orientado a, a lo que es, este, ingeniería de software, ¿sí? Porque al final, ¿no? La construcción de videojuegos es la construcción de un producto de software. Especial, pero un producto de software en sí. Eh, eh, hemos podido, este, tener un acercamiento ya entre lo que son los, eh, videojuegos en base a las, a las distintas fases de lo que es el ciclo de desarrollo, eh, de software, ¿no? Que, digamos, que es el ciclo de construcción, eh, necesaria para poder, eh, poder armar, poder crear un producto de software que sea un videojuego, ¿no? Eh, dentro de la primera, ya, este, de, de la primera fase, la fase inicial, ¿no? Eh, de gestión y planificación, eh, es poder, eh, realizar trabajos en los cuales se permita, pues, eh, mejorar lo que es la gestión y la planificación de proyectos, este, de construcción de videojuegos. Eh, si bien es cierto lo que les comentaba, los videojuegos son proyectos de software, eh, dentro del equipo o de las tareas, eh, que normalmente se, se desarrollan para poder construir el videojuego, eh, no solamente hay tareas técnicas, sino también hay tareas y bastante complejas que tengan, que tienen, eh, que ver, por ejemplo, con temas artísticos, o temas creativos, ¿no? Y entonces, desde un punto de vista de, de la ingeniería de software, pues, no tenemos muchas herramientas para poder trabajar o poder controlar este tipo de tareas, ¿no? A pesar, como les digo, que son muy importantes para la construcción de un juego. Por eso es, es, es bien importante, ¿no? Que si bien es cierto, podemos aplicar muchas de las técnicas, eh, que solemos utilizar. O sea, la ingeniería de software, ¿no? Muchas de esas técnicas tienen que modificarse o tienen que adaptarse, pues, al contexto, este, de un videojuego, ¿no? Ahí les muestro dos trabajos de investigación. Uno que, que es de un, de, de un grupo de, de una universidad colombiana, bien interesante, porque es la utilización de las redes de Petri, ¿no? Para lo que es el scheduling, ¿no? De, de, y gestión de proyectos, eh, de, de tareas, eh, para la construcción de videojuegos, ¿no? Es bien interesante, lo prueban en dos proyectos distintos, ¿no? En uno que es un proyecto de, de animación, ¿no? Y otro que es un videojuego. El videojuego es el, eh, el, es el Chavo Cart, ¿no? No sé si alguno de ustedes lo ha jugado, ¿no? Este, y bueno, se ha trabajado directamente con la empresa, ¿no? Eh, para poder, eh, realizar un forecast utilizando, este, esta técnica y comparando con lo que realmente sucedió, eh, durante, este, el proceso de desarrollo del juego y se ha tenido bastantes similitudes, ¿no? Bien interesante. Eh, el, el, el otro, el otro artículo, ¿no? El otro artículo de investigación, eh, tiene que ver con lo que es el, el desarrollo, ¿no? Utilizando lo que es, eh, el enfoque de usuario, ¿no? Ya conocemos que, este, durante el desarrollo de un videojuego, eh, mucho tiene que ver, eh, la experiencia de los usuarios, ¿no? Mucho tiene que ver la experiencia de los usuarios, porque, este, de alguna forma, eh, 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 cambia bastante, pues, la manera como está conceptualizado en el juego en un inicio, ¿sí? Ah, hay mucho más que trabajar acá, eh, considero que es un ámbito muy interesante, ¿no? Especialmente a la parte, la parte de gestión y la parte de planificación, eh, ver de probar algunas técnicas que se utilizan en otros contextos, eh, ver cómo adaptarlos, en lo que es el contexto del, de, este, desarrollo de, de videojuegos, ¿no? Eh, luego del caso de diseño, ya, ya casi voy a hacer una, un pequeño, una pequeña diferenciación con lo que se considera diseño e ingeniería de software, ¿no? Eh, ya casi hay una diferencia de terminologías, eh, lo que se considera diseño en el contexto de videojuegos es más que todo el diseño de las mecánicas del juego, ¿ya? Porque normalmente en ingeniería de software lo que consideramos diseño es el diseño de componentes de, de software del juego, ¿no? Acá no, acá ni siquiera es, estamos hablando de tópicos de programación al momento de hablar de diseño de videojuegos, sino, sino, cómo está construido, cómo está planeado en cuanto a las mecánicas que puede tener el juego, ¿sí? Eh, bueno, este, este, este campo es bastante nuevo, ¿ya? Este campo es bastante nuevo, la verdad, eh, a pesar de que los videojuegos, bueno, ya como conocen, pues, muchos años, ¿no? Pero recién, eh, en, eh, bueno, en el, a partir del año dos mil, se ha tratado de formalizar un léxico común, eh, para los diseñadores de videojuegos, ¿no? En el cual se pueda conversar y se pueda tener una base para ver que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Es decir, hay algunos que le llaman mecánicas, otros le llaman componentes, etcétera, etcétera, entonces, eh, con, eh, la entrada del framework MDA, ¿no? En el año dos mil cuatro, eh, se planteó, oye, ¿sabes qué? Vamos a comenzar a ver los videojuegos desde tres puntos de vista distintos, un punto de vista de las mecánicas, un punto de vista de las dinámicas, y un punto de vista de la estética, ¿no? Y a partir de estos distintos puntos de vista, eh, vamos a poder hablar de las distintas características que puede tener un juego, y vamos a poder también realizar análisis de qué, eh, características tienen un mayor impacto en los usuarios, eh, finales, en la percepción de los usuarios finales, ¿no? Ah, entonces, es por eso que es bien importante, ¿no? A partir de este año, del dos mil cuatro, se comienzan a generar este tipo de frameworks, eh, el MDA ya se ha visto extendido, ¿no? Hay nuevas, eh, nuevas propuestas, eh, muchas muy interesantes, algunas que se enfocan a categorías específicas de videojuegos, eh, pero todas, todas, este, que valen, valen la pena poder, eh, leerlas, poder, eh, poder entenderlas y ver cuáles son las que mejor se adapten al tipo de videojuego que se está tratando de construir. Eh, el otro es un artículo bien interesante, ya, este, donde se trabaja requerimientos, y ver cómo encarar el análisis de requerimientos en, eh, en lo que son los videojuegos. Sí, es cierto, en este artículo, no se habla de un videojuego en sí, ya, sino lo que se trató de diseñar es, eh, una especie de juego serio para un tema de rehabilitación de niños con problemas auditivos, eh, sí, eh, se aborda, pues, el problema de los requerimientos, y cómo los requerimientos son muy cambiantes en base, pues, al tipo de jugador, este, que, al cual se están apuntando, ¿sí? Entonces, ahí es, es bien interesante, eh, trabajar lo que es diseño, es, es algo relativamente, relativamente nuevo, pero muy interesante, la verdad, el campo de, de diseño. Hay muchísimas más frameworks, hay mucho más trabajos que ven la parte de requerimientos, ¿no? Entonces, es un campo también bastante fértil. En la construcción es donde se ha visto más, ¿no? En la, en la parte de construcción de videojuegos, el área oriental a la construcción de videojuegos. Para un poco simplificar, lo he tratado de enfocar desde tres puntos, ¿no? Todo lo que es, todo lo que es la investigación en lo que son arquitecturas de software, en lo que son, este, los videojuegos. Realmente no hay mucho, y es un campo muy interesante, porque, eh, lo que sucede es que los videojuegos, como les comentaba, ha sido más, ha comenzado con una actividad bastante empírica, eh, de solo developers, lo que se conoce, que construir un juego, en base a sus conocimientos que habían, eh, obtenido, ya sea, de repente, su formación como ingenieros de software, ¿no? Un, 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 un autoaprendizaje, ¿no? Y planteaban la arquitectura según, según los que les parecía conveniente. No han habido muchos estudios en los cuales, eh, nos permito, se nos permita, pues, comparar distintos tipos de arquitecturas y cómo estos tipos de arquitecturas, de repente, pueden beneficiar determinado tipo de videojuego. Eh, ahí hay un, por eso esta investigación de Misutani es bien interesante, ¿no? Este, porque hace una revisión sistemática, eh, de, de, de varios artículos, eh, que tratan de, de, de cómo se aplican distintas arquitecturas de videojuegos en la construcción de estos, ¿no? Y en base a esto trata de hacer algunas comparaciones. Es bien interesante, la verdad, este, si alguno, eh, desea saber cómo puede construir, alguien que ya conozca de videojuegos y desea organizar de una mejor manera, este, todos los componentes que está creando, es bastante interesante. Hay otro libro acá, eh, no lo he puesto, pero es un libro que yo considero que es como que la Biblia, que es el que se, que es, eh, que se llama Game Engine Architecture, eh, que es un libro donde se explica de la construcción de Game Engine, de motores de videojuegos, es muy interesante, también es un campo, este, de investigación, este, poco, poco realizado. De hecho, hay muy poca gente, hay muchas, hay muy pocas personas, eh, que conocen, eh, de desarrollo de motores de videojuegos. No estamos hablando de videojuegos, sino de motores de videojuegos, ¿no? Eh, y son muy pedidos en la industria, ¿no? Eh, la mayoría de gente sabe utilizar su Unity, o su Unreal Engine, que es un poco más difícil con Unity, que son motores de videojuegos, pero cuando se le pregunta, oye, pero tú podrías construir tu Unity, o podrías construir tu Unreal Engine, o sea, tener conocimientos de programación de un poco más bajo nivel, muy pocos lo conocen. Entonces, es un campo, es un campo, es un campo muy interesante. Eh, el otro campo también, eh, bastante, pues, este, estudiado, pues, es la generación automática de contenido en videojuegos. Ah, ustedes saben que el desarrollar un videojuego, eh, es una actividad, pues, bastante compleja, y que conlleva a muchas personas, ¿no? ¿No? Inclusive, en los juegos más grandes, en los juegos triple A, hay personas que se enfocan en determinada cosa, ¿no? Tienes un equipo que se encargue de diseñar escenarios, nada más. ¿No? Entonces, es por eso que el desarrollo, la construcción de videojuegos es una actividad bastante cara, bastante cara, ¿no? En cuanto, bastante demandante en cuanto a recurso humano. Lo ideal es que, este, se tengan algoritmos que permitan suplir de alguna forma a los seres humanos, ¿no? Y es por eso que es este campo de investigación, ¿no? Que es la generación automática de contenido, que de forma automática se puedan ir desarrollando distinto contenido del videojuego, que puede ir desde escenarios, que puede ir desde NPCs, puede ir desde características de los jugadores, o de los personajes, características de los individuos, ¿no? Entonces, que puede generarse de manera automática. De esa forma, también, se apoya en la rejugabilidad, ¿no? De los videojuegos, ¿no? Que tú, cuando juegas una vez, y luego de una cantidad de tiempo vuelves a jugar el videojuego, este sea distinto, ¿no? Te presente una experiencia distinta. Hay dos investigaciones bien interesantes. Una es de Learning of Zelda, donde el autor permite clasificar, utilizando redes neuronales, distintos niveles o escenarios del juego Zelda, ¿no? Crea un modelo, este, de clasificación, que luego, pues, va a permitir realizar la creación automática de estos escenarios. Y en el siguiente, sí, es la generación de escenarios utilizando algoritmos evolutivos, con una búsqueda multiobjetivo, ¿no? Bien interesante, del juego StarCraft. Los escenarios de StarCraft. Los que no conocen StarCraft, StarCraft es un juego ya un poquito antiguo, pero es uno de los juegos, digamos, raíz de todo este movimiento de eSports, que en este momento hay en el mundo, ¿no? Que ha dado, pues, lo que es Dota 2, lo que es League of Legends, etcétera. ¿Sí? Es muy interesante porque la forma como se generan los escenarios es una forma totalmente aleatoria o automática y la genera, pues, el mismo computador. Y, por último, un campo también muy interesante, del cual no estoy muy empapado, que es la parte de computación gráfica. Ya es entrar a la parte de las técnicas o algoritmos de renderizado, de imágenes. Es muy interesante. La verdad, es un campo que siempre he querido investigar un poco más, pero también es un campo, digamos, bastante grande, ¿no? Y que hay que tener un poco de tiempo, ¿no? Para poder dedicarle y tener una comprensión lo más cercana y lo más completa posible, ¿no? Y, por último, ya, chicos, es la parte de la fase de validación, ¿no? Que es la fase final y que es una de las partes más importantes, ¿no? Una de las partes más importantes de lo que son videojuegos. Es cómo podemos validar que un videojuego, primero, no tenga errores y, además de no tener errores, dos, es que tenga una buena experiencia por parte de los usuarios, ¿no? Generar una buena experiencia en parte de los jugadores. Entonces, hay varias propuestas. Una que yo siempre suelo recomendar a las personas que asesoro es GQ, ¿no? Que si bien es cierto, es un estándar bastante utilizado en la industria, en la academia muchos le presentan algunos contras, ¿ya? Pero igual es bastante utilizado en la industria, es el cuestionario de Game Experience. Luego acá tenemos otro trabajo donde se trata de trabajar el testing, el testeo de juegos para medir la calidad, para ver qué tan alineado está con los sistemas de calidad que se tienen en las empresas, que se utilizan en las empresas. Este también me parece muy interesante porque es un trabajo que se encarga de crear lo que son bots o agentes para poder probar juegos de combate, ¿no? Para ya no tener personas, testers que jueguen el videojuego y puedan encontrar errores. Entonces, acá se programan bots que autoaprenden con aprendizaje por refuerzo para que estos bots puedan ir encontrando errores, ¿no? También bien interesante. Y acá por último, acá hay un link de cómo también muy similar cómo se pueden programar agentes que pueden jugar juegos shooters en primera persona para poder crear, para poder encontrar bugs, ¿no? O arrobras. ¿Sí? Vamos acabando. Bueno, como conclusiones, ¿no? Este, algo rápido, ¿no? Realmente la industria presenta un campo que aún, de investigación, que aún no está muy desarrollado, especialmente en nuestros países, en nuestro país, pero con bastante potencial. Con bastante potencial. Esto también debido, pues, a que es una industria en crecimiento. ¿Sí? Y poco a poco también se trata de quitarle la etiqueta de los juegos como simplemente productos de entretenimiento, si no ya se comienza a verlos también como herramientas que pueden ser utilizadas en distintos campos. ¿Sí? Y, bueno, en el caso de ya enfocado a lo que es la ingeniería de software, si bien es cierto, ha habido un incremento sustancial, aún falta mayor investigación en algunos marcos teóricos. La industria de videojuegos está bastante desarrollada, pero todavía faltan marcos básicos, teóricos, en donde se pueda sustentar algunos de los avances o de las técnicas utilizadas. Y por eso es muy importante, ¿no? Este, la academia, ¿no? Para poder formalizar todas estas estructuras de conocimientos. ¿Sí? Bueno, este... ¿Alguna pregunta, chicos? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta que desean que pueda responderles? Sí. Ahí, por ejemplo, Eduardo nos está preguntando. Eduardo, creo que tienes acceso al micrófono, si pudieras, porque como es un poco extensa la pregunta, quizá la pudieras decir, ¿no? Por favor. Sí, profesor, disculpe. Tengo dos preguntas. La primera es como ingeniero, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre el proceso, entre los procesos de desarrollo de software para juegos y los procesos de desarrollo de software para los software de gestión comercial más convencionales, ¿no? Y la segunda es más como programador, ¿no? Sí, qué desafíos técnicos hay, ¿no? Que están presentes en el desarrollo de juegos, ¿no? Por ejemplo, uno tiene restricciones de tiempo real soft, ¿no? ¿Cómo uno lidia con eso? A ver, la primera pregunta... Sí, sí te entendí bien. A ver, en cuanto a diferencias... Realmente, yo lo que veo, la mayor diferencia es... Primero, ¿no? Hay bastantes diferencias, pero creo que una de las más importantes, y al inicio nomás, es en la parte de requerimientos. Cuando tú desarrollas un software comercial, normalmente tienes un cliente, ¿no? Con el cual trabajas una lista de requerimientos, y esta lista de requerimientos es lo que va a ser la base para las distintas funcionalidades que va a tener tu software, ¿no? Eso es lo que normalmente sucede, ¿no? A nivel, digamos, el software de gestión, ¿no? En cambio, en videojuegos, no tienes un cliente. No tienes entrevistas con un cliente para poder obtener requerimientos. No lo tienes. Es ahí donde entra a tallar lo que les comentaba, los frameworks de diseño de videojuegos, como el MDA, ¿no? Para poder analizar un poco qué mecánicas podrían ser las más correctas ante, digamos, ciertas... Se le conoce como estética o estética dentro del framework para distintas sensaciones que quiero generar en el jugador, ¿no? Entonces, si te das cuenta, esa es una diferencia, ¿no? Esa es una diferencia especialmente desde cómo plantear un proyecto, ¿no? Después, dentro del desarrollo de software... Bueno, hay varias, ¿no? Como te decía, pero digamos otra también que se me viene a la mente rápida es los tipos de tareas, ¿no? Dentro de un videojuego se hacen tareas que son tareas artísticas y normalmente... Artísticas creativas. Y normalmente ese tipo de tareas, pues, no tienen un tiempo, digamos, determinado. Es algo bastante iterativo. Si bien es cierto, ya el proceso de software es iterativo tiene tareas que son más iterativas. Están dentro, pero iterativas, ¿no? Entonces, es algo que muchas veces también impacta y hay que saber poder gestionarlo. De hecho, ese artículo que les comentaba de esta universidad colombiana trata de poder disminuir, pues, el riesgo en estas estimaciones incorrectas, ¿no? Por esta variabilidad, ¿no? De tiempos que puede haber en estas tareas creativas. Entonces, la segunda parte no la entendí muy bien. ¿A qué te refieres como... ¿A qué te referías? No sé si me la puedes repetir, por favor. Ah, lo que me preocupa es que haya, por ejemplo, hay desafíos de escalabilidad o hay desafíos de velocidad, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un software que genera un reporte, al cliente le da más o menos lo mismo si el programa corre en 0.5 segundos o en 0.6 segundos, ¿no? Lo importante es que corre y que no sea demasiado lento, ¿no? Pero en un videojuego, si, digamos, estoy en una pelea y un personaje se demora en activar un skill un poquito más, eso puede causar una diferencia enorme en la dificultad del nivel, por decirlo. ¿Y cómo programo con esa clase de restricciones en tiempo real? Usted mencionó StarCraft, ¿no? En esa clase, en esa época, que hace 20 años era imposible programar un videojuego sin usar C++. Hoy en día hay otras tecnologías, pero ¿cómo lidian con el hecho de que no son tan eficientes como C++? Ya, a ver, a ver, a ver si entendí bien. Bueno, el tema tecnológico, especialmente dentro del desarrollo, como tú dices, sí es muy importante, porque los videojuegos, en primer lugar, son aplicaciones en tiempo real, ¿no? Son aplicaciones que se ejecutan en tiempo real, donde el usuario interactúa también con la aplicación en tiempo real. Por lo tanto, sea la tecnología que sea, la codificación tiene que estar orientada, pues, a la eficiencia, ¿no? Se tiene que tratar de buscar la eficiencia a nivel de costo computacional. C++ es un lenguaje de programación, es un lenguaje de programación que tiene como beneficio que nos permite llegar o implementar código con altos niveles de eficiencia, ¿no? Por la estructura y cómo está formado el lenguaje, ¿no? Y por las estructuras también que nos ofrece el mismo lenguaje, ¿no? Pero también depende mucho, pues, del tipo de juego que piensas hacer, ¿no? Es distinto, pues, un juego en 3D, en la cual tengas meshes, ¿no? Tengas figuras que tengan un montón de polígonos, ¿no? No sé, pues, la cara de Kratos en God of War nomás tenía creo que como mil, no me acuerdo el número, ya de triangulitos. Entonces, el poder realizar el procesamiento de este tipo de modelos, pues, requiere que tu código sea muchísimo más eficiente, ¿no? Que de repente que programemos, pues, un Snake, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? El tipo de videojuego. Como tú decías, Starcraft no es un videojuego que se implementó hace muchos años, ¿no? Ahora, pues, también tenemos herramientas muy importantes, ¿no? Que nos permiten desarrollar también o que nos dan el marco para poder desarrollar videojuegos bastante eficientes, pero siempre también, de repente, eso responde a tu pregunta, siempre está, pues, la capacidad del programador de que pueda ser código eficiente, ¿no? De que pueda ser código eficiente. O sea, uno puede tener la mejor herramienta del mundo, pero si no la sabe utilizar bien, pues, este, al final va a salir un juego que pueda correr a, con un bajo nivel de FPS, pues, ¿no? Este, lo mejor siempre, pues, es tratar de optimizar, ¿Sí? Entonces, bueno, si me preguntas qué tan necesario es, si quieres dedicarte a los videojuegos, yo creo que debería saber C++ de todas formas y debería ser bueno en C++. Sí, este, por más de que utilices motores como puede ser Unity o puede ser Godot u otros, este, que te permiten crear scripts en C Sharp, en Unity o en una cosa parecida a Python en Godot. Por más de eso, este, creo que sí tienes que saber C++ dentro de mi punto de vista. De acuerdo. Muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta, estimados. Pareciera que no. Bueno, este, nada, agradecerte. Ahí tenemos una pregunta de Rolo, a ver, vamos a ver una más. A ver, Rolo, por favor, si lo puedes preguntar o si no, léelo ahí tú, Hernán, creo que está chiquita esta vez. Sí, sí, a ver qué dice el profe, qué procesos se utilizan para la prevención de bugs o no de esos videojuegos y qué es lo peor que podría pasar si alguien abusa. No, no sé a qué te refieres si alguien abusa de un bug. No sé a qué te refieres con eso. Ya, este, pero, eh, de hecho que, que sí, ¿no? O sea, es muy importante la arquitectura que uno sigue para tratar de prevenir los bugs. Y también el tipo de videojuegos, ¿no? Hay videojuegos que son más deterministas que otros, ¿no? Como te decía, ¿no? Si nosotros estamos programando un juego como un Snake o de repente, pues, un juego, este, de tipo tablero, ¿no? O inclusive Civilization, ¿no? Inclusive Civilization, un juego de estrategia, ¿no? Por turnos. Son juegos bastante deterministas, ¿no? ¿Qué me refiero con deterministas? Que tú puedes predecir el estado del juego, ¿no? En base a ciertos inputs, tú sabes que el juego va a tener determinado estado. Pero imagínate los juegos que no son, no deterministas, ¿no? Como por ejemplo los juegos de Open World, ¿no? De Mundo Abierto, ¿no? Este, esos juegos, pues, este, son muy complicados de probar. Son muy complicados de tener bugs, de poder prevenir bugs. Y miren el caso, ¿no? De Cyberpunk, ¿no? Cyberpunk es un juego muy complejo, un juego totalmente en mundo abierto, donde mucho depende de las interacciones entre los distintos componentes. Pero como el juego tiene una gran cantidad de componentes, probar eso es muy complicado, ¿no? Es bastante complicado. Toma su tiempo, ¿no? Es por eso que el desastre, pues, de Cyberpunk, y eso también es un aliciente para que se puedan crear técnicas, ¿no? De testing automático en videojuegos, ¿no? Que puedan suplantar de alguna u otra forma, pues, a la persona, a una persona que pueda hacer juegos y puedan haber bots que prueben que vayan probando el juego, ¿no? Y vayan probando las interacciones del juego. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Bueno, creo que ya por la hora podemos dar por concluido el coloquio. Nada más que nada agradecerte, Hernán, de verdad, ha sido muy interesante tu charla, sobre todo esto, este nuevo curso que ha salido también está generando bastante interés entre los estudiantes y bueno, ojalá de que sigan saliendo investigaciones ahí que tú las estás sabiendo asesorar muy bien con los chicos justamente los cursos también de seminario. Me queda agradecerte y bueno, invitarte cuando tú desees también otra vez si tienes otros updates, otras, ¿no? Nuevas, nuevo material sobre esto, investigaciones que pudiera ayudar a los chicos sería bastante interesante. Nada más agradecerte a mí, Hernán, muchas gracias por tu presencia. Ya, muchas gracias, Juan, nos vemos, hasta luego. Nos vemos, gracias, amigos, cuídense entonces. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.